Campeche FC Nueva Generación visitará a los líderes del Grupo 1 Corsarios de Campeche en la fecha 7 de la temporada 2015-2016 de la Tercera División, partido que dará inicio en punto de las 20 horas en el Estadio Universitario este viernes 13 de noviembre. Corsarios de Campeche viene de vencer en la jornada 6 a domicilio a los ejidatarios de Bonfil con marcador de 3-1, acciones disputadas en el campo La Parcela. Por su parte, Campeche FC venció a Yalmacán FC con marcador de 2-0 jugando como locales en la Muralla Quint-Há. Corsarios jugará la jornada 7 como líder del contingente con 15 unidades sin conocer la derrota hasta estas 6 jornadas, mientras que Campeche FC suma 9 puntos con 3 juegos ganados y 2 perdidos. En la campaña de debut de Campeche FC Nueva Generación 2014-2015, le ganó ambos duelos a Corsarios de Campeche 2-0 y 3-1 en el Estadio Universitario y en el campo de la Muralla Quint-Há. Pero este viernes veremos de qué cuero salen más correas en lo que será el clásico campechano Corsarios de Campeche contra Campeche FC Nueva Generación. Telemar, reflejando tus emociones. Corsarios de Campeche FC Nueva Generación. Gracias por ver el video.